¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy, pero muy, pero muy, muy bien. Hoy les traigo una nueva reacción y es Ariana Grande, Ariana Grande, creo que es la voz, la voz de acá de Estados Unidos. La verdad que desde que empezamos a ver la voz dije, bueno, vamos a ver un poquitico más. Me apareció en lo primero aquí en YouTube, así que dije, vamos a ver este programa, vamos a ver qué tal. Porque dice, se llama David Vogel, le agrega un poquitico de rock a Ariana Grande breathing, así que vamos a ver qué tal. Es un blind audition. Vamos a ver si lo escogieron o no. Ariana Grande es muy bella, me encanta esa mujer. Vamos a ver cómo hace el coro. ¿Será que Ariana se volteará con su canción? Ay, no sé, estoy que la pausa, pero no. No. ¡No! 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 ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es David Borjell, soy 23 años y soy de Valhalla, Nueva York ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Qué locura, no! O sea, imagínense ustedes estar cantando la canción de Ariana Grande Y que Ariana se voltee O sea, se me acaba el mundo Yo creo que se me paralizo en tres segundos Y la verdad no sabría qué hacer ¡Qué mujer! Vamos a ver, ¿qué le dicen? ¡Qué hermoso! Yo pensé que era un take muy unico Le dice que le gustó muchísimo la versión que hizo de la canción Y que le gusta muchísimo que toque la guitarra Es una cosa muy inteligente poder tomar canciones y hacerlas de tu propia Porque yo sé esa canción Y literalmente me llevó un minuto Y yo pensé, ¡Oh! Sí, Kelly, esa canción de Ariana No, no estoy preocupada Yo no estaba 100% de no me voy a volver Cuando ella me volvió Lo que ella está diciendo prácticamente Dice No reconocí la canción Y eso que yo conozco la canción Y el otro le dice Es una canción de Ariana Bueno, en fin Las personas se ríen Y ella dice Bueno, no me volteé Porque si ella se voltea Obviamente la vas a escoger a ella I'm just excited for you I think it's gonna be really cool Thank you so much, Kelly I love your take on it I love your tone I love your style I'm selfishly very happy That I waited till the last second Because now you are mine and mine only I'm very happy about this I am so excited to hopefully go all the way to the end Thank you so much Welcome to Team Army Today Wow Qué locura, ¿no? Qué locura La verdad que su voz estuvo interesante Pero no sé No me mató por completo Hubo un momento que como que sí me dio chills Pero no sé si era por la canción O era por Ariana O era por reconocer todo lo que ella sabía Que quizás iba a pasar No sé Quiero saber su opinión ¿Qué les pareció su voz? La verdad que no estuvo mal Yo creo que el look de él le ayuda muchísimo Ese look como rockero Ese look que casi ya no existe, ¿no? Que muy pocas personas pueden tener Y se ve bien La verdad que se veía muy bien Quiero saber, quiero saber La verdad que es bien interesante No sé Quiero saber su opinión No se olviden de darle un like Suscribirse si les gustó Y nos vemos en el siguiente video Bye Chao Suscríbanse Es gratis